Y bueno, otra canción, aprovechando que estamos aquí para lamernos las botas simultáneamente. Esta canción, aparte de ser una canción increíble, es una canción que no es fácil de tocar en vivo y que probablemente es una de las razones por las cuales Simón inicialmente no quería tocarla, al menos en este set. Y yo le dije, bueno, Simón, yo voy a tocar contigo solo si es que tú tocas esta canción. Porque es una canción hermosísima y que es parte de su repertorio solista, que está en su último disco como solista y que los va a dejar para la caga. Es lo que espero, al menos, que pase. Tengo que cantar Tengo que comer Tengo que cantar Para comer Mañana habrá Cielo y soledad Tengo que cantar Para comer Mañana Verdadera y definitiva Como el mármol Es tu ausencia Me rodea Me encandila Igual que el sol Que cada mañana Me despierta A la fuerza Recordándome 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 Que no sé a dónde Fuiste Y vuelve A hundirme En estas Sábanas Recién Lavadas Me dijiste Yo te quiero Tanto Te amo Te amo en mono Y en estereo Mi desierto Descubierto Descubierto Entero Abierto Ante tus ojos De infinita pena Y de cansancio De sentirte así Y cansada De sentirlo Todo tan intensamente Sé que yo he vivido Un poco menos Pero creo que algo entiendo Sobre este vacío Y de la sombra De lo incierto Tus ojos de pena Me calmaban Me encantaba Verlos a través De la pantalla Cuando hasta bien tarde Nos mirábamos Sin decir Absolutamente Nada Mientras Lentamente El aire Abandonaba En perfecta Sincronía Tu pecho Y el mío Y preguntarnos Al final En la Conplicidad Que nos Regala Este silencio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que cantar Tengo que cantar Tengo que cantar Para comer Y no quiero Te espertur Te esperas Tengo que cantar Tengo que cantar Tengo que cantar Tengo que cantar